Gracias por ver el video 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 This is a film Now I have documented it all This is a film Either a castle or a sculpture Whatever they want Of course they have sand but there are other things on the beach that they can use Así que van a tener de 3.30 a 4.30 Así que van a ver si van a trabajar en 15 minutos Pero no se dice que van a trabajar 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 Nasze panie na pobojowisku Wszystko tutaj skotłowane No se dice que van a trabajar No se dice que van a trabajar No se dice que van a trabajar